Cayó otra medalla en la marcha Panamericana luego de que Horacio Navas se adjudicara la plata a los 50 kilómetros al concluir la competencia con un tiempo de 3 horas 27 minutos y 15 segundos. El oro se lo llevó el ecuatoriano Claudio Villanueva, quien alcanzó al mexicano en dos ocasiones, la primera durante los primeros 15 kilómetros y a partir de ahí fue una batalla por la punta entre México y el sudamericano, quien finalmente lo superó en el kilómetro 35 para quedarse con el primer lugar. Isaac Palma, el segundo competidor nacional dentro de la prueba, fue descalificado cuando llegó a los 25 kilómetros. El podio lo completó el colombiano Diego Pinzón con 3.29.52 en el cronómetro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.